Música Señores, gracias por seguir con nosotros en su jarabe. Como les dije, tengo un invitado para hablar de un tema muy importante, que es hasta ahora la única persona que ha reparado en los detalles de una publicación que se ha hecho. Hay un titular de la prensa que daba cuenta que la CDE había abierto un proceso para comprar el carbón que va a usar Punta Catalina. Entonces, nosotros tenemos al ingeniero Antonio Almonte con nosotros, que es la única persona que ha reparado en este procedimiento. El ingeniero Antonio Almonte es el director de la Comisión de Energía del Partido Revolucionario Moderno y nosotros muy agradecidos de que él haya aceptado venir a hablar con ustedes aquí sobre ese tema. Ingeniero, gracias por venir. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias a ti, Marino. La verdad es que para mí siempre es muy grato y es un honor que tú me invitas a tu programa. Gracias, el honor es mío. Mire, ingeniero, nosotros ya estamos hasta la coronilla de ver que el gobierno ni siquiera sus propios reglamentos o procedimientos los respeta. Ha publicado el señor Bichara que, bueno, ya se está haciendo todo el proceso para la compra del carbón porque usted sabe que ellos van a probar pronto o ellos piensan probar en este mismo año Punta Catalina. Nosotros quisiéramos que usted le explique a la gente que ve este programa ¿Qué es lo que está pasando con eso y cómo debería hacerse el proceso de contratación del carbón? Bueno, como tú dices, no mucha gente ha verificado o identificó el pasado viernes 13 de julio cuando la prensa nacional se publicó un pequeño espacio pagado de la CDE llamando a una especie de licitación internacional para la contratación de una firma que produjera y que produzca y comercialice carbón mineral que es el combustible que se utilizará en las plantas porque son dos plantas que constituyen la asentación termoeléctrica de Punta Catalina. La licitación tiene la particularidad, la que publicó la CDE la particularidad de que le llamó y le denominó como un aviso para procedimiento de excepción número CDEPR01-2018 Procedimiento de excepción El procedimiento de excepción es como una especie de licitación de emergencia que es algo que está contemplado en la Dirección Nacional de Compra y Contrataciones y la Ley Nacional de Compra y Contrataciones para circunstancias en donde aparezcan aspectos imprevisibles como un ciclón o de emergencia. Aquí no ha pasado ningún hecho de esa naturaleza y no puede aparecer como de excepción o imprevisible la compra de carbón para una planta de carbón porque las plantas de Punta Catalina van a operar con carbón de manera que se esperaba que ellas iban a comprar carbón para poder mantenerse no solamente ahora para las pruebas sino durante mínimo 30 años de operación. ¿Qué sucede? Que con el procedimiento de excepción que es, repito, una especie de licitación de urgencia o de urgencia muchas cosas que son propias de una licitación transparente y competitiva, normal muchas cosas son pasadas por alto incluyendo el tiempo que se deja para la licitación. Por ejemplo, en este caso solo dejaron se publicó el día 13 de septiembre perdón, de ahora, de este mes de julio y la fecha límite para recibir las ofertas económicas y técnicas se estableció el 30 de julio. Si usted quita los días de feriados eran solo, es solo 12 días laborables. ¿Para qué? ¿Qué es lo que sucede con esto, Mariano? Primero, por el consumo de carbón que tendrá las dos unidades de Punta Catalina que son plantas relativamente grandes se estima que ellas podrían consumir más de 2 millones de toneladas de acuerdo al poder calorífico del carbón y la capacidad, etc. Más de 2 millones de toneladas al año y que a un precio promedio de 65, 70 dólares por tonelada nosotros estamos hablando de un contrato que debería rondar alrededor de los 6 mil y pico de millones de pesos de pesos anuales. Entre 5 mil y 6 mil millones de pesos al año sería el valor de ese contrato. En ese caso, el contrato, el aviso que hace la CDE llama a concursar a firmas internacionales pero para que esas firmas puedan concursar aquí tienen que buscar un socio nacional y registrar un consorcio y hacerlo naturalizado y elaborar una propuesta económica y una propuesta técnica de entrega del carbón. Díganme ustedes si una firma internacional en 12 días se va a enterar de este paso pagado va a buscar ese socio nacional va a constituir el consorcio va a preparar la oferta económica o la oferta técnica. Eso solo lo podría hacer una firma que ya haya sido previamente informada de manera privilegiada por la izquierda como se dice para esa licitación. Y entonces estaríamos frente otra vez a un hecho de un proceso espurio para la contratación de carbón para Punta Catalina en contratos, repito, que podrían ascender a más de 5 mil millones de pesos. Nosotros hicimos esa denuncia y entonces, usted me excusa, en el día de ayer la CDE responde con otro espacio pagado. No sé si te había enterado de eso. No. Sí. Publicó otro espacio pagado y en ese espacio pagado dice la CDE en el día de ayer en la prensa nacional como reacción a estas denuncias que hemos hecho dice que tomando en consideración solicitudes de diversas entidades han decidido aplazar hasta el día 7, dar como plazo hasta el día 7 de agosto la recepción de las ofertas. Aumentarle una semana. Una semana más. Dime usted si lo que yo te describo que son los procesos que tienen que cumplir se pueden cumplir con una semana y cuál es la necesidad de esa urgencia cuando en este mismo día Rubén Bichar ha informado que por diferentes razones otra vez el encendido de prueba de la planta de Punta Catalina no será este año sino que será enero, febrero del 2019 y vaya a estar a ver. Si esa es la situación si esa planta tiene cuatro años y más construyéndose si se sabía de antemano que con carbón no hay que operarán ¿por qué hay que hacer una licitación de emergencia o de urgencia para la contratación de carbón por más de 5 mil millones de pesos al año? Esa es la pregunta. Bueno, yo quiero decir el ingeniero es un hombre muy sopesado y que obviamente es una persona que tiene que ser rigurosa porque él es un técnico pero nosotros sabemos algo aquí que eso se prepara para eso. Ustedes vieron por ejemplo lo que salió con la situación de la ONSA ocurre que se utilizó enero ese transitorio o yo creo que es un transitorio en la ley de contrataciones públicas o no un transitorio sino un párrafo en el cual se establece que cuando hay una situación de emergencia entonces hasta ciertos montos porque tiene unos montos se puede obviar determinados procedimientos para la adquisición de ciertos bienes y servicios. Y hacer asignaciones grado a grado. Exacto. Y hacer grado a grado. Exacto. Pero eso dice primero con el requisito de que tiene que haber sido declarada de emergencia por decreto. Sí. Es decir usted no puede usted mismo declarar de emergencia una cosa que el Estado no ha declarado como tal. Sí mismo. Pero además hay unos montos hasta donde se permite la contratación de bienes y servicios por obviando los procedimientos de licitación. Ahora ¿quién gana? ¿quién gana? ¿y quién pierde? Comprando montos así usted dice más o menos 6 mil millones de pesos al año así mismo sin licitación formal es decir como una cosa prefabricada ¿quién gana y quién pierde? Bueno usted sabe que en ese caso ganan dos gana de seguro la empresa a la cual se le adjudique porque cumpliendo con mínimo requisito va a recibir un contrato de ese tipo y muy probablemente con propuestas de precio y de calidad de servicio y del carbón que no sean las óptimas y en segundo lugar de seguro que ganarían intermediarios que han facilitado ese proceso muy posiblemente incentivados porque van a recibir lo que llamamos nosotros incentivos nosotros tenemos legítima razón a sospechar que el proceso de sobornos y de negocio en la contratación de obras de gran envergadura que se desarrolló y se expandió con Odebrecht no que se inauguró sino que se expandió con Odebrecht parece que está todavía rondando el proyecto de Punta Catalina las licitaciones competitivas son la forma que tienen todos los países para garantizar que todos los ofrendos de servicios en este caso de ingeniería o de abastecimiento de combustible que existen en el mundo puedan ofrecer el mejor precio la mejor calidad de entrega la mejor garantía y se beneficia a la población cuando un estado va a hacer a licitar un proyecto por miles y miles de millones de pesos si es un estado si es un gobierno que le duele el dinero de su país lo que hace es que mínimo con dos meses de antelación publica la licitación para que los las firmas internacionales se enteren y entonces hayan las propuestas de carbón de la calidad que se requiere con la garantía del procedimiento de entrega por embarque etcétera y usted pueda también hacer hasta una investigación mínima de cuáles son los antecedentes de las empresas que participan si usted lo hace con dos seguidores de antelación o usted tiene previamente amarrado como se dice ese contrato con algún socio o alguna sociedad o usted sencillamente lo que va a exponer la finanza pública a un fiasco como lo que hemos vivido con Punta Catalina en sentido general fíjese Marino nosotros estamos sometidos a una corte internacional de Nueva York por 708 millones de dólares y ese sometimiento lo hace Odebrecht por 708 millones de dólares adicionales adicionales a los 1945 rubricados en el contrato es decir que tendríamos hablando de un contrato de construcción que subiría por encima de los 2600 millones de dólares hasta la fecha a pesar de la sobrevaluación y ese reclamo que hace Odebrecht hasta la fecha la CDE no le ha explicado a la sociedad dominicana en que está ese proceso en Nueva York porque es muy extraño Odebrecht sigue supuestamente construyendo Punta Catalina y sin embargo tiene sometimiento allí en Nueva York Odebrecht se retrasa por más de un año en la entrega de la planta porque estaba prevista ser entregada en agosto llevamos un año ya sin entrega de la planta de retraso el contrato establece las penalidades por cada día por cada año por cada mes de retraso y sin embargo la CDE nunca le ha reclamado a Odebrecht en que por qué es que no no ha cumplido o cómo es que va a pagar las penalidades establecidas en el contrato es lo contrario es Odebrecht que le reclama a la CDE entonces el proyecto de Punta Catalina es un proyecto que está plagado de inconsistencias y de fraude y yo te digo más Punta Catalina lo que está ahora mismo a ver si es posible que inicie el proceso de prueba es una de las dos plantas no son dos plantas no son las dos es una de las dos plantas de la unidad número uno se estima que las pruebas de una de esas plantas van a durar cinco o seis meses antes de iniciar la operación comercial si son exitosas porque durante la prueba pueden aparecer las irregularidades las fallas etcétera además las informaciones recibidas de fuentes muy confiables es que hay un problema con uno de los generadores de vapor y que por eso hubo que retrasar más el inicio de los encendidos la licitación que se hace que publica la CDE habla de la contratación de carbón para la central de Punta Catalina es decir que desde ahora se va a contratar el carbón que va a utilizar las dos unidades aunque nada más comience uno inicialmente en la prueba y muy probablemente la vocación es que se siga siendo la firma que abasteca Punta Catalina durante los años siguientes de operación cuando entre en operación que esperamos que sea el año que viene porque el pueblo dominicano necesita que eso no se constituya en un elefante blanco bueno yo voy a hacer una pausa pero antes quiero decirle en un lenguaje así ya lo que el ingeniero nos ha dicho se está convocando a firmas para que le vendan para que participen en el proceso para venderle carbón a la CDE para Punta Catalina se les está dando a ellos dos semanas para que ellos las compañías internacionales porque compañías nacionales no venden carbón no tienen carbón para que vengan porque tienen que tener un requisito que tengan una empresa registrada aquí ustedes tienen que registrar la empresa aquí para encontrar un socio encontrar un socio local la empresa la tienen que registrar luego tienen que hacer una oferta técnica y una oferta económica que son dos cosas diferentes y que en ese plazo poder competir con otra empresa que ya de seguro ellos mismos hicieron ese trámite posiblemente en años posiblemente llevaban años constituyendo ese negocio para ahorita participan todos no nadie le dio tiempo lo único que ganó fue este entonces el negocio está hecho del del carbón sobre el asunto de de la ¿cómo se llama? de Punta Catalina y Odebrecht y lo que ha pasado ahí de cuándo debe operar simple República Dominicana que pagó más del doble de lo que esa planta valía ahora va a tener que pagar el triple porque posiblemente y casi seguro que ese ese pleito allí ese arbitraje se pierde así andamos vamos a ir a una pausa y vamos a hablar de otros temas con el ingeniero que son también relativos a eso vamos a la pausa Música